En las últimas horas se conoció una prueba de supervivencia del militar nariñense Livio y Danilo Bravo. En el video se puede determinar que el sargento del Ejército Nacional se encuentra con buen estado de salud. Soy el sargento viceprimero Livio y Danilo Bravo, cédula de ciudadanía 522865. Quiero saludar a mi familia, mi mamá, mis hermanos, mi hijo, mi esposa, mis amigos, al señor comandante del batallón, teniente coronel Pablo Enrique Cárdenas. Pablo, que me encuentro detenido por el Frente de Guerra Oriental, me encuentro bien de salud, me encuentro comiendo bien, durmiendo bien. También decirle a Ejército que procurar no adelantar muchas operaciones militares debido a que eso va en contra de mi integridad física y eso pone en riesgo mi vida. El gobernador de Nariño destacó la prueba de supervivencia enviada por el Frente de Guerra Oriental del ELN, pero reclamó del grupo guerrillero gestos de paz en medio de las negociaciones que se adelantan en México. Pidió el respeto por la vida del militar y la libertad inmediata. Hemos hecho también ese llamado porque estamos, digamos, en un proceso de diálogos de paz y creo que lo obvio en una mesa de diálogo es pautar situaciones que no afecten a la sociedad civil, que no afecten, digamos, a las personas. En este caso también pues el tema del uniformado oriundo del municipio de Arboleda exigimos la pronta liberación y que sea la muestra del cariño que se tiene por un país como Colombia y que esa sea la muestra también de la paz. Es que la paz se construye con estos hechos, o sea, con entregas rápidas de las personas que hoy tienen retenidas y que deben estar en el seno de su familia y eso es lo que no solidarizamos con el municipio de Arboleda, Berruecos. Familiares y amigos del sargento retenido realizaron en los últimos días una marcha de rechazo a la retención y una solicitud para su liberación inmediata. Entre tanto, las autoridades en el departamento están en máximo estado de alerta ante los anuncios de posibles ataques durante los próximos días por parte del ELN Nariño y varias regiones del país.